Buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de The Windu One Piece por primera vez, el anime. Muchísimas gracias por acompañarme. Estamos en uno de los momentos más álgicos de la serie y estamos en Enemies Lobby de la saga Water 7. En este capítulo, o saga, nos cuentan la historia de Robin, de motivaciones por las cuales esta persona quiere seguir viviendo, como estamos viendo aquí, perdón, aquí, su pasado, que es bastante trágico, era la única superviviente de su isla, ¿por qué? Porque en su isla sabían leer los Fonegrip, estaban investigando sobre el siglo vacío y la marina no quería que eso se supiera, así que mataron a toda su familia y solamente ella sobrevivió con el secreto de poder seguir contando y averiguando los Fonegrip. Ese es el pasado que se cuenta a mitad, justamente antes del momentazo en el que ella le pide a los Nakamas que le salven, porque durante todo este momento ya se ha negado los Nakamas que consiguen llegar a la isla, se cuelan que ya la lian partísima, una isla del gobierno en la que claramente es una declaración de guerra, en el que hay un momento en esa parte en la que vemos un paralelismo con una cosa que pasó en la isla de Dram, que son los valores de las banderas. Quiero decir, en la isla de Dram, Luffy lucha porque el valor de la bandera del médico que le enseñó a Chopper esté la bandera puesta y donde. Y aquí lo que hace es destrozar la bandera de la marina tirando por tierra todo lo que significa eso y por lo tanto tirando por tierra a todos los marines. Aparte de eso tenemos una saga en la que hay muchísimas peleas muy seigualadas, tenemos a dos personajes de los traidores, que era la secretaria y el señor Jirafas, que lo llamo Jirafas porque en esta saga los dos toman la fruta del diablo y ambos tienen poderes. Se enfrentan a cada uno, uno se enfrenta a Sancho, otro se enfrenta a Zorro. Bueno, en realidad mola mucho esta saga porque parece que cada uno tiene un personaje al que se va a enfrentar, pero luego se van mezclando con cada uno a quien se enfrenta. Entonces si derrotan a uno obtendrán una llave para poder liberar a Robin. Entonces van liberando, van peleándose, van liberándose, van un lío. Porque también luego Abarth, Usup y Zorro también acaban encadenados ellos mismos porque son tontos y que es un momento bastante divertido. Y tenemos al malo, malo, malo de la marina que es un señor que es el que cogió por sus cojones, porque a veces dice que la vida manda a ser buenos buenos, pues decidió que el mentor de Frank, de Frankie, acabara metido en Enemis Lobby. No, en Enemis Lobby, no, en Nippledown. Y bueno, pues vas a ver como seguramente esté más muerto que vivo ese señor. Y básicamente ese señor da muchísima rabia, pero da muchísima rabia. Todo el momento está diciendo, por favor, que te revienten. Y es muy satisfactorio cuando Robin, una vez liberada, le parte directamente la columna vertebral. Gracias, señor. Bueno, y dice, ¿hay un momento antes? ¿Hay un momento antes? ¿Hay un momento antes? ¿Hay un momento antes con Usup? Usup salvando a Robin, en plan desde la distancia, pero salvándola. Mira, qué momento. Qué momentazo, qué momentazo. De verdad, de los mejores momentos de One Piece. Yo creo que está en mi top. En general, Enemis Lobby me gusta, me gusta, pero me gusta un poco menos que Water 7. De hecho, vamos a ver cómo la dejaría yo en mi top, en mi top videos, ¿sabes? En mi top videos yo la dejaría, vamos a ver qué tal. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. En Enemis Lobby yo creo que es como los huevos oda, pero yo creo que es por debajo de Water 7. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que las dos que están ahí, que Water 7 para mi gusto es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor, bueno, no hemos comentado tampoco. Ese momento final, ese momento final del Merry salvándoles a todos. Ese momento final. A mí se me caían los huevos. Te dije, no puede ser. No puede ser que sea tan bueno esto. Es increíble, es increíble. Es un arco muy bueno. Es un arco muy, 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 muy bueno, joder. Sí. No, 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 no. Cuéntamelo abajo en los comentarios. Yo te leo. Hoy me he propuesto ponerme al día con todas las reseñas que tenía hacer de los arcos, así que por eso estoy con la misma ropa, me he cambiado de sitio porque han llegado mis padres. Bueno, es cosa de la vida de vivir, de tener 30 años y vivir todavía con tus padres. Algo maravilloso en este momento. Que me comentéis en los comentarios, que os leo, nos vemos, dadle a me gusta, compartidlo con más gente que le guste One Piece y ya está. Nos vemos en el siguiente arco, que es Post Enemies Loves. Chao. 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 ¡Gracias!